Muy buenas a todos, aquí Lord Ingrid y hoy les traigo un vídeo en donde quiero mostrarles la forma más efectiva para subir copas. Ya terminé mi farmeo, terminé con 3200 feromonas y ahora quiero irme al top nuevamente. Bueno, para esto vamos a buscar batalla y déjenme decirles que el juego, una vez que inicias el juego, te asigna un tipo oponente. Por ejemplo, yo tengo ahora 1218 asignado. Entonces el juego, sin importar cuántas batallas gane o pierda, siempre me va a asignar oponentes de 1218 copas. Puedo ganar 10 batallas, puedo ganar 50 batallas y me va a seguir asignando 1218 copas. Entonces, para farmear de la mejor forma, lo que más conviene es entrar al juego, ver el número que me asignó el juego de oponente, que puede ser o 100 copas mayor o 100 copas menor. Si me asignó 100 copas mayor, perfecto, a darle y ganar batallas. Ganar una tras otra batalla hasta que te acerques al número que te asignaron. Si es 100 copas menor, lo que tienes que hacer es jugar esa batalla, ganarla, ganar las 7 copas que te van a dar, salir del juego y volver a entrar. Para que así el juego te vuelva a dar un número, te actualiza el número. Ya que si te asignas jugadores de 100 copas menor, vas a estar perdiendo batallas, por decirlo así. Entonces, perfecto, gané 13 copas. Si me hubieras asignado de 100 menor, hubieras ganado solo 7 copas. Vamos a atacar nuevamente y van a ver que va a salir de nuevo uno de 1.218 o lo más cercano que encuentra 1.218. Me asignó 1.217 ahora, que seguramente no habían de 1.218 en el segundo que apreté buscar partida. Pero da lo mismo. Vamos a entrar. Estoy en copas muy bajas, así que las batallas son excesivamente fáciles. Aquí me va a costar un poquito más porque me falta un bombardero que... que esto ni da. Ahora, ¿por qué no se fueron esas hormigas? No lo sé. Me quedaron 35 de ejército. Vamos a esperar que mis bichos maten ese bombardero. ¿Ya lo mataron creo? Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a volver a llamar al ejército. Ya. Esto de aquí es un problema que pasa cuando tus bombarderos con el ataque en área hacen daño a la hormiga reina. Si hacen daño a la hormiga reina, todas las guerreras enemigas se vendrán hacia la cámara de la reina a defender a su reina. Pero esto se puede aprovechar también porque las hormigas guerreras enemigas no son inteligentes y ellos necesitan llegar primero a la cámara de la reina para empezar a atacar. Entonces si ves que tu bombardero le pegó a la reina y todavía no habían matado a todas las guerreras enemigas, te ganas en la esquina de arriba, a la izquierda. Y esto va a hacer que mates a todas las guerreras enemigas sin antes que te toquen ninguna guerrera a ti. Porque las guerreras enemigas no pueden atacar. Ahora, yo puedo hacer esto más fácil porque también tengo la flor de aturdimiento al máximo, el crisantemo. Entonces, tengo mucho tiempo de sobra para matar a los insectos que dejan puestos en la cámara de la reina. Y con ese tiempo de sobra, mato a las guerreras enemigas. Vamos a rehacer el ejército, vamos a hacer un nuevo ataque. Y van a ver que me va a seguir saliendo un oponente de 1218 copas o cercano. Solo 6 guerreras más. Esta forma que les estoy diciendo es la forma más rápida para subir rápido. Claro que sí tienen que hacer muchos ataques si quieren llegar al top, pero es la forma más rápida que pueden hacer. Entonces, vamos a seguir atacando y van a ver otro de 1218 cercano. Ahí está, perfecto. 1218 copas nuevamente. Si yo me salgo y entro de nuevo al juego, me va a asignar, en estos momentos que tengo 1143 copas, me va a asignar o jugadores de 1243 o jugadores de 1043. Entonces, no me conviene con tener el riesgo. Miren, aquí si se fijan ya le pegaron a la reina y voy a aprovechar de mostrar cómo matar a los soldados. Las retiro, las dejo todas aquí. Tengo 49 ejércitos y no voy a perder ninguna sola soldado porque sus soldados no se están defendiendo, solo se están moviendo. Entonces, ahí creo que ya terminaron. Sí, ya terminaron. Maté a las 50 hormigas soldados del enemigo sin perder ni una sola soldado yo. Y eso es por el simple motivo de que sus soldados no se estaban defendiendo. Estaban en comando mover, por decirlo así. Y no hicieron nada. Ellos solo se dirigían a la cámara de la reina. Y una vez llegada a la cámara de la reina, ellas iban a defenderse. Pero si no se defienden en lo que llegan, no alcanzan a llegar. Bueno, vamos ganando de sus 12 copitas. Este bug lo voy a reportar al desarrollador del juego, que es Ariel. Para ver que lo solucione. Porque encuentro que es muy injusto para el defensor que sus hormigas solo se muevan y no se defiendan. Si alguien conoce esto, va a matar a todas las soldados sin que pierda ningún soldado del atacante. Y eso es muy, muy malo. Vamos a esperar las soldados. 200, 201, 202. Perfecto. Buscamos batalla. Y van a seguir apareciendo de 1218. O cercano, en este caso 1217. Pero no se va a mover de ese rango. Entonces yo voy a llegar más o menos. Voy a hacer ataques. Bueno, para el video, para que quede mejor explicado. Voy a hacer menos ataques de los que haría normalmente. Pero lo normal sería aquí hacer ataques hasta subir hasta 1200 copas. Y de ahí salirme del juego y volver a iniciar para que me reasigne un número de trofeos atacantes. Que si tengo la mala suerte y me asigna trofeos de defensor 100 menor. Voy a tener que hacer una sola batalla, salirme y volver a entrar nuevamente. Esto de cuando te asigna trofeos por encima de 100 o menor de 100 es muy, muy aleatorio, la verdad. No es muy sencillo de decir. A veces me pasa varias veces seguida en que me asigna de menos de 100. A veces me pasa varias veces seguida en que me asigna de más de 100. Esto lo aprendí con la bajada de copas. Cuando yo llegué a 720 copas. Ahí aprendí todos estos datos. Entonces ahora que ya he demostrado que el juego te asigna un número cuando comienzas el juego. Voy a salirme, voy a volver a entrar para que el juego me asigne o jugadores de 1267 copas o jugadores de 1067 copas. También hay un pequeño truquito que quiero enseñarles para cargar las batallas rápido. Entre batalla y batalla para perder el menos tiempo posible. Que ya lo mencioné en la batalla cuando subí a Feromonas. Pero lo quiero mencionar de nuevo porque... Porque aparte de hacer una cosa que ya estaba haciendo que era apretar el botón de batalla en la pantalla de carga. También se puede empezar a buscar jugador antes de que la batalla de carga termine. Entonces ahí te ahorro los dos pasos y ahorras varios segundos. Vamos a entrar. Y va a pasar lo que les dije. O me va a asignar de 1264 o de 1064. Perdón, de 1267 o de 1067. Veamos qué pasa. En este caso me asignó de 1267. O sea, tuve suerte y me asignó 100 copas más que las que tenía actualmente. Si me hubiera asignado 100 copas menos, sirve para los que quieren bajar de copas. También sirve eso. Pero yo que quiero subir de copas, lo que más quiero ahora es que me asigne jugadores fuertes para ganar de más de 10 copas por batalla. Entonces, aquí para que quede mejor explicado, me voy a salir de la cámara de la reina. Voy a venir para acá. Y van a ver cómo mato a todas las soldados que van a venir porque ya le pegué a la reina. No, este no tiene soldados. No tenía soldados. Pero da igual, como les decía. El que dejen todos los bichos puestos en la cámara de la reina es un error grande. Porque para los que tenemos el crisantemo más o menos alto, nos dan muchos segundos para poder hacer lo que queramos con sus defensas. Si se fijan, me dio tiempo a subir, a bajar, y no me mataron ni una sola hormiga. Me mataron una hormiga, la obrera defensora. Bueno, 13 copas más, vamos a atacar directo, y me va a volver a salir uno de 1267, o lo más cercano que encuentre a ese número. 1265. A medida que vamos subiendo, el número cada vez va a ser una mayor diferencia. Va a haber una mayor diferencia entre ataque y ataque, porque hay menos jugadores en copas altas. Hay muchos, muchos jugadores en copas bajas, pero hay pocos jugadores en copas altas. Entonces, ahí hay un pequeño... Fíjense lo que aguanta la araña de cuatro estrellas. Fíjense todo lo que está haciendo esa araña de cuatro estrellas. Yo digo, insisto, las arañas son muy, muy fuertes. Yo no sé por qué no le gustan... La gente no le gusta la araña, prefieren escorpiones. Pero yo creo que las arañas son mucho más fuertes que los escorpiones. Por eso mi ejército tiene solo un escorpión de una estrella, porque lo ocupo para rellenar el espacio que me quedó. Bueno, aquí me estoy haciendo horrible, la verdad. He muerto ya varias veces en la entrada por esas mantis que atacan rápido. Tanto las mantis como los tigres atacan muy rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar aquí, vamos a entrar y entrar con bichos y hormigas. Eso era todo lo que había que hacer. Simplemente no desesperarse. Este jugador tenía... Ah, era drag, mira. No había visto que era drag. Sí, drag tiene un ejército más o menos de temer. Si se fijan, dejar a las hormigas en el pasillo de la reina es la mejor opción. ¿Por qué? Porque de todos los enemigos que vi, nunca había una opción buena para tirar el crisantemo. Me quedé con la flor ahí sin tirarla. No digo que no vaya a sacar el 100%. El 100% es prácticamente seguro. Pero la mejor opción es esa. Aquí vamos a terminar de matar las guerreras que le queden. Y con las pocas... Dejó muy pocos bichos acá. Yo hubiera dejado solo los dos bombarderos. El escorpión lo hubiera dejado fuera incluso. E incluso hubiera dejado un solo bombardero aquí. Que es más que suficiente. Dejar bichos en la cámara de la reina es solo para rematar a un enemigo que ya está mermado en su ejército. Pero bueno. Si se fijan, esta batalla de aquí me costó mucho, mucho más que cualquiera de las otras. ¿Por qué? Porque tenía los bichos puestos en el pasillo. Otra técnica para defender es colocar los bichos afuera. Que también es muy buena técnica, la verdad. Pero, ¿cuál es el problema de dejarlos afuera? Que como tienen tanto espacio los bichos para caminar, tienen tantos pasos asignados, es más fácil matarlos de uno en uno. Entonces yo puedo atraer un bicho, matar ese con mis 50 soldados, que lo mato muy rápido, y después ir por el siguiente, y por el siguiente, y por el siguiente, y por el siguiente. Solo recomiendo dejar todos los bichos afuera en el caso de que tengan Full Bombarderos. Ahí sí recomiendo tener afuera. Si lograste pegarte un bicho así con el que me pegué yo, lograste 3000 feromonas, y después te pegaste otro bicho para buscar bombarderos, y sacaste muchos bombarderos, y tienes tu ejército prácticamente 10 bombarderos, por ejemplo, sí, los recomiendo tener afuera porque, aunque los vayan atrayendo de uno en uno, se van a demorar mucho en matarlos. Y si se demoran mucho en matarlos, porque no pueden tirar las hormigas encima de los bichos, de los bombarderos, porque se las van a matar todas, no les va a dar tiempo para hacerte el 100%. Quizás sí les dé tiempo para hacerte el 50%, pero no te van a lograr hacer el 100%. Creo que la mejor defensa sería dejar todos los bombarderos afuera. Solo en el caso de que tengan muchos bombarderos, insisto. Si tienes dos o tres bombarderos como yo, no conviene. Mi defensa de hecho es esa. Yo dejo 40 hormigas o 39 hormigas aquí, 10 hormigas acá, y una soldada ahí. ¿Por qué una soldada afuera? Porque si el atacante es apurón, y se va directo adentro del hormiguero, no se va a dar cuenta de que hay una hormiga soldada afuera. Y si no matan a todas las soldadas, los bichos enemigos no atacan a la reina. Si lo hace bien, no le va a estorbar en nada, pero si lo hace mal, le va a estorbar mucho. Bueno, seguimos en 1267, 68, no recuerdo muy bien. Aquí vamos a tirar todos los bichos. Los tiro en el medio de las hormigas para que ellos tanqueen, y mis hormigas maten a sus hormigas guerreras. Ese es el objetivo, por eso me vengo hasta acá. Cuando ya salen todas las hormigas, ahí por ejemplo, me devuelvo y ahí empiezo a atacar a sus bichos. No hay para qué apurarse. El crisantemo dura mucho. Si lo tienen a 25 segundos, 25 segundos es mucho. Yo lo tengo a 45 segundos, y 45 segundos me da para matar a todos los bichos. Mucha gente en el Discord dice que los camperos, que no pueden, porque hay muchos camperos, que no pueden ganarlos. Así se les gana a los camperos. De esta forma. Y en este mismo video se dieron cuenta de que los ataques son más difíciles cuando dejan las defensores en el pasillo. Bueno, eso era todo lo que les quería explicar en el video de subida de copas. Ya estoy en 1200 copas, espero subir a 2000 copas hoy día mismo. Pero está un poquito complicado. Lo otro que les recomiendo, estas son mis estadísticas de mi helada, se las muestro aquí, véanlas. Sí recomiendo subir la velocidad de las obreras para la defensa, ya que una obrera muy rápida va a matar al jugador sin que él se alcance a defender, ya que es muy rápida, no alcanza a arrancar. Así que eso, nos vemos en un nuevo video, amigos. Gracias a todos y déjenme en los comentarios ahora díganme de qué quieren que sea el siguiente video. Así que eso es todo, muchas gracias a todos por su apoyo. Dejen un me gusta y comenten. Hasta luego.